¿El aceite sintético es mejor que el mineral? ¿Es un mito o una realidad? Y aprovechando que le voy a hacer el cambio de aceite al vehículo que usa mi esposa, quise hacer este video. Yo les diría que sí es mejor el aceite sintético que el mineral. Hay muchas marcas, precios, tipos, calidades, graduaciones, etc. en el mercado, en todo el mundo. Pero, algo que sí les recomiendo es lo siguiente. Revisen el manual de su vehículo y váyanse al apartado del aceite de motor. Ahí vienen las recomendaciones para el modelo y tipo de su vehículo. En las recomendaciones, ahí se darán cuenta qué aceite recomienda el fabricante. En mi caso, el manual de mi vehículo recomienda un aceite Long Life 04. Y vámonos a la garrafa del aceite que le voy a poner. Aquí estamos viendo BMW LL 04. Es el aceite recomendado por el fabricante, que esto es lo básico. Y ahora, vámonos con el experto para que nos diga por qué sí o por qué no es mejor el sintético que el mineral. Y nos acompaña y nos va a dar toda la explicación de esto. Un gran amigo, también fue competidor de Rally, Adolfo Pantoja. Alex, buenas tardes. Amigo, gracias. Un gusto. Sé que muchos de nuestros suscriptores preguntarán, y bueno, aquí estamos para esto. La función principal de un aceite es el que no haya desgaste entre la fricción de metal y metal. ¿Y qué diferencia hay entre un sintético y un mineral en este desgaste? Realmente la viscosidad entre un mineral y un sintético tiende a ser la misma, porque los grados de viscosidad no van a cambiar. Aquí lo que vamos a tener de ventaja con un aceite sintético es que va a soportar mucho más presión al trabajo. Un aceite mineral, cuando existe el cizallamiento entre los metales y las partes de un motor, se rompe su película. Está circulando, pero su película se rompe, entonces existe un desgaste prematuro en las piezas. La película de un aceite mineral es, como lo podremos entender, es muy básica. Entonces, sobre todo los motores nuevos, que podríamos decir desde el año 2000 para acá, las venas de lubricación han reducido su tamaño de una forma importante. Las venas de lubricación son del grueso a veces hasta de un cabello. Entonces, un aceite mineral no va a resistir toda esta carga de trabajo. Por eso es que se recomiendan aceites de base sintética o ya hechos tecnológicamente. Dentro de un aceite mineral podemos encontrar una infinidad de calidades. Hay tratamientos ya marcas de mayor prestigio. Le dan un tratamiento un poquito más de lo común, donde limpian y quitan toda la carga o la mayor carga posible de carbón para que sea un producto que no genere carbonilla dentro del motor. Todos los aceites definitivamente lubrican un motor, pero las características de un aceite sintético son superiores, como lo dice su nombre, a un aceite mineral. Aquí podemos ver básicamente desde un aceite mineral, que son generalmente viscosidades gruesas, para vehículos podríamos decir de modelo 2000 para atrás. Hay algunos vehículos, sobre todo de trabajo pesado, que sí requieren esta viscosidad hasta hace dos o tres años. Tenemos productos de base compartida, que ya tienen una carga de aditivos sintéticos para mejorar su rendimiento. Tenemos productos 100% sintéticos, que son prácticamente el top para los vehículos de uso diario, como el que traes tú, como el que traigo yo. Y productos de muy alta gama, como son productos específicamente para utilizarse en vehículos de competencia. Ok. Donde gracias a su tecnología ayudan a que el motor tenga un mejor rendimiento y mejores resultados. Platícanos este de carreras, ¿cómo se usa y para qué es? Fíjate que ahora que hay vehículos con tanta potencia en la calle de uso comercial, pues la gente siempre quiere, y más los que estamos dentro de este mundo del automovilismo deportivo, pues siempre queremos sacarle un poquito más a nuestro coche, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos interesados en este tipo de productos que fueron desarrollados dentro de las pistas, y siguen siendo desarrollados para mejorarlos, este, con un objetivo de sacarle el mayor provecho al motor. Ok. El hecho de que le pongas un aceite de este tipo, no quiere decir que el aceite haga maravillas. El aceite va a hacer su función, generando que el motor trabaje de una manera más eficiente. Más liderada, con menos resistencia, ¿no? Y aproveche toda su potencia, dadas las condiciones del aceite. Este aceite, ahora sí que es una receta secreta de la marca, que está hecha a base de un proceso que se llama, o ellos lo han registrado como doble éster, que son puras moléculas hechas en laboratorio, donde lograron tener este funcionamiento y ser líderes en este segmento de un producto para competencias. ¿Se puede usar los coches de calle? Sí. Sí se puede usar, únicamente la recomendación es que su tiempo de vida es mucho más limitado. Para que tengan un parámetro, amigos, y ahorita vamos a ver costos también, que seguro estoy, que tienen esa duda. Esta, se puede poner un aceite en un automóvil de alto rendimiento de competencia para una calificación, se quita el aceite y se pone otro aceite de esta competencia para la carrera. Esto es ya la eficiencia al máximo, ¿no? Costos, por ejemplo, ¿es muy caro este? A diferencia de un sintético normal. Sí, a diferencia de un sintético normal, un sintético normal, su precio oscila entre 100 y 50 pesos el litro, y este aceite de competencia oscila entre 400 y 500 pesos el litro. Sí, es mucha diferencia. ¿Y el mineral normal? Un aceite mineral, dependiendo también ya de las marcas, pero encontramos aceites desde 70 pesos hasta 98, 100 pesos. Tú, como experto en la lubricación, Adolfo, y respondiendo al título del video, ¿sí es mejor entonces el aceite sintético que el mineral? ¿Cuál recomiendas y por qué? Definitivamente hay un espacio muy grande en los beneficios que puedes obtener de un aceite sintético, un aceite mineral. El primero, rendimiento, que puede llegar a rendir hasta tres veces más que un aceite mineral. Obviamente tiene que ir acompañado también de un elemento filtrante que sea de alta calidad. El segundo, el mayor desempeño, por estas características que comentábamos hace un rato, de mejor detergencia, mejor... Te mantiene más limpio el motor. Te mantiene más limpio el motor y eso hace que tu vehículo funcione más. Prácticamente eso es lo que hace, mayor protección, mayor desempeño y mayor durabilidad. ¿Qué recomendamos nosotros? Definitivamente que se apeguen a lo que dice el manual del vehículo. Eso es muy importante. Bien, Adolfo, entonces ya comentaste que dura un poco más en cuanto a hacer ese cambio, el sintético que el mineral. ¿Cuántos kilómetros está recomendado en un cambio el uso del aceite mineral y a los cuántos kilómetros el uso del aceite sintético? Lo normal es, la recomendación en un aceite mineral es no dejarlo más allá de 7000 kilómetros. Y hablando de aceites de alta calidad, porque hay aceites de baja calidad que no te aguantan más de 3.500 kilómetros. Entonces hay que ser bien claros, de acuerdo a la calidad del producto, puedes dejar un aceite mineral hasta 8000 kilómetros sin problema. Hasta 8000 sin problema, muy bien. ¿Y el sintético? El aceite sintético lo podemos dejar, la recomendación es dejarlo 15.000 kilómetros. Ah, pues muy buenos. También lo mismo, que sean aceites de alta calidad, porque encontramos en el mercado también, por ahí un poquito de juegos, de dinámicas, de palabras de marketing, donde no es el aceite que verdaderamente requerimos para dejarlo más de 15.000 kilómetros. Entonces, Adolfo, y obviamente remitiéndonos al título de este video, ¿sí es mejor el aceite sintético que el aceite mineral? Sí, por supuesto. A veces pensamos en nuestra economía, pero yo les aseguro que utilizando un aceite sintético, su economía la van a ver mejorada a mediano plazo. A lo mejor pensamos que en el momento de ir a comprar el aceite que se lo ponemos al coche, pues sí nos estamos ahorrando 200 pesos. Pero, a la larga, les aseguro que entre ahorros de combustible y un mejor funcionamiento de su motor, van a ver mejorada el rendimiento subido. Ok, pues, más claro ni el agua. Con eso llegamos al final, amigos, el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en esta nueva sección, Mito o Realidad. Y gracias a Adolfo, gracias a Refaccionaria Mexicana del Centro por estar nuevamente aquí con nosotros, apoyándonos, y tenemos muchos temas por delante. Balatas, filtros, bujías, en fin. Adolfo, gracias. Gracias nuevamente. Es un gusto. Hombre, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en este video, y nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Alejandro Torres. Si te gusta el canal, suscríbete. De velocidad total, ya casi llegamos al millón de suscriptores. Gracias.